Te llamé porque me siento solo y me está matando esta soledad En tus brazos hoy quiero entregarme, no quiero alejarme de tu corazón Tú llegaste a mí para salvarme y a mi vida darle una nueva razón Tantas veces que te rechacé, que me hablabas y yo te ignoraba Pero cuando te necesité, tú llegaste justo a tiempo hasta mí